Atlético Nacional ya se prepara para su próximo encuentro por liga. Luego de la derrota 3-1 contra Olimpia de Paraguay, el conjunto paisa quedó al borde de la eliminación de la Copa Libertadores 2022. El decano anotó con goles de Alejandro Silva y Fernando Cardoso, mientras que el verdolaga solo pudo sumar un tanto a través de Harlan Barrera. El partido de revancha se jugará en Medellín el próximo jueves 3 de marzo. Nacional tendrá que mejorar muchos aspectos si quiere remontar la serie en casa. Sobre esto se refirió el defensor Felipe Aguilar posterior al juego. Estas fueron sus palabras. En este tipo de partidos hay que estar concentrados en cada situación. Nosotros tuvimos tres situaciones donde nos equivocamos y en estas instancias de Copa Libertadores te pasa factura no defender como se debe defender. Creo que si queremos avanzar en Medellín tenemos que hacer el juego que hicimos, pero sin cometer los errores que cometimos la noche de hoy. Tenemos una linda oportunidad en casa de voltear la serie. O sea, tendremos a competir con nuestra gente y esperamos que podamos clasificar. El rey de Copas de Antioquia logró un buen primer tiempo y un importante arranque de la segunda parte. Sin embargo, el equipo de Restrepo luego de conseguir el empate parcial se replegó como si estuviera conforme con el resultado. Los colombianos dejaron de buscar el arco y le dieron espacio a Olimpia para que reaccionara. De esta manera, y con un equipo que se mostró conforme y sin actitud, los paraguayos aprovecharon para irse encima y en los últimos 10 minutos marcaron dos goles que les dan un buen margen en la llave. Referente a esto, habló Alejandro Restrepo. ¿Por qué el equipo se conformó con el empate parcial? ¿La orden suya fue tirarse atrás? No, buenas noches. Siento que en el segundo tiempo, como se observó, cuando convertimos el primer gol, el equipo quiso ir al frente. Al frente teníamos un equipo, como lo dijo Felipe, que iba a pelear las segundas pelotas, los rebotes. En eso no fuimos intensos y el equipo empezó a retroceder unos metros en el campo. Con la variante lo que quisimos es eso, poder seguir teniendo el balón, poder seguir generando las situaciones de gol y de juego que el equipo venía haciendo. Y a partir de ahí no fue más difícil progresar en el campo. Cabe mencionar que en este compromiso, Atlético Nacional tuvo algunas desventajas que hicieron que bajaran el nivel y desmotivaran al equipo. Perder a un hombre como Álvaro Angulo sobre el primer cuarto de hora del partido y la lesión de Gerson Candelo para el segundo tiempo, impidieron la idea de juego de Nacional y el equipo quedó a merced de lo que pudiera hacer en ofensiva Daniel Mantilla, quien a pesar de la derrota, fue por lejos el mejor jugador de Nacional y uno de los más destacados del partido. Sobre las lesiones habló el director técnico Alejandro Restrepo. La lesión de Álvaro es una lesión en el tobillo por trauma y la de Gerson es una lesión muscular en su muslo. Esperamos el diagnóstico y los exámenes correspondientes para determinar la gravedad. Desafortunadamente sufriendo también ese tipo de lesiones en jugadores que dentro del juego vienen siendo importantes para el equipo y que están haciendo muy buen trabajo. Posterior a esto, la periodista Pilar Velázquez informó el estado de Álvaro Angulo. Practicada la primera radiografía, Álvaro Angulo tiene un esguince. Inicialmente se descarta fractura. Esperemos lo oficial. Sobre Alejandro Restrepo, el periodista deportivo de Wynn Sports, Pipe Sierra, informó que se podría llegar a dar la salida del entrenador. La Junta Directiva de Atlético Nacional se cuestiona la continuidad de Alejandro Restrepo. Varias partes plantean una reunión en los próximos días al no ver resultados. Preocupa mucho la posible eliminación en Copa Libertadores. A pesar de conseguir la Copa Colombia con Atlético Nacional, ser segundos en la liga a dos puntos del Deporte Estolima y compitiendo en la Copa Libertadores, ese último ítem es el que dejó a Alejandro Restrepo en la cuerda floja. El funcionamiento del equipo y la manera con la que está afrontando los partidos no estarían satisfaciendo a los directivos verdolagas, quienes estarían evaluando su continuidad. Esto debido a que uno de los objetivos del equipo verde es llegar a la fase de grupos de la Copa, en donde significan poco más de 3 millones de dólares a las arcas del club. Si se llegara a dar la salida de Restrepo, el segundo al mando sería el entrenador de selección Carlos Pisis Restrepo. No obstante, a estas alturas del semestre va a ser difícil conseguir un DT que esté dispuesto a asumir el Banco Técnico de Nacional. Si se concreta la eliminación en la Copa Libertadores, el único aliciente es en ser campeones de la Liga Betley. Seguramente tendrán una baraja de candidatos, entre los que ha sonado fuerte el argentino Hernán Crespo, quien se encuentra sin equipo y tuvo un buen rendimiento con defensa y justicia, equipo al que llevó a ser campeón a la Copa Suramericana 2020. Tampoco se descarta que Pisis termine el campeonato. Además de Reinaldo Rueda, quien también se rumora que podría salir de la Selección Colombia y a quien los hinchas piden constantemente por su logro en 2016 tras salir campeón en la Libertadores de ese año. Asimismo, otro aspecto que se critica fuertemente por parte de la afición verdolaga es que para este semestre crucial en Liga y Copas, Atlético Nacional no se reforzó como debería, no compró jugadores para reforzar la defensa y el ataque del equipo, además de un arquero de jerarquía. Ya que por la polémica de Aldair Quintana no se ha podido consolidar muy bien el arco verdolaga, teniendo en cuenta que el juvenil Kevin Miera hace todo lo que puede. Dorland, Joe Moreno y Alex Mejía, ausente por lesión, a quienes el club repatrió con la ilusión de elevar el rendimiento colectivo, están en la obligación de justificar su presencia en la institución. Su nivel de competencia física y futbolística en este certamen mostrará si estaban o no en capacidad de afrontar el reto o si la dirigencia se equivocó al traerlos. Son los jugadores, en la cancha, los encargados de evitar y marcar los goles y de ejecutar la estrategia del técnico Restrepo que desde hoy también enfrenta una exigente prueba. Amigos, consideran que Atlético Nacional debe cambiar a su entrenador o Alejandro Restrepo debe quedarse. Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.